Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 4 del desafío 20, momentos previos antes de la prueba, Andrea Cernales comunicó a los equipos que un participante del equipo gama, Alexander, sin querer tocó el agua de la piscina con el pie, que ellos tenían prohibido hacerlo ya que habían perdido el bienestar de la casa, razón por la cual se tienen que ir para playa baja hasta el final del ciclo. Seguidamente, Andrea Cernales comunica a los equipos Alfa, Beta, Gama y Omega que se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo en el box azul. El equipo ganador se ganaría un espectacular premio y el equipo escogido por el equipo ganador se enfrentarían a un terrible castigo, pero que ellos no jugarían ya que los colombianos fueron escuchados por el desafío y ahora los verdaderos fanáticos del desafío, los desafiólogos y personas del común llegan a la Ciudadela para unirse a la competencia y darle un toque único a esta celebración por los 20 años del reality de Garacol Televisión. Ciclo a ciclo habrán cuatro desafiantes de la semana, quienes fueron elegidos entre 13 mil inscritos, quienes querían ser parte del desafío. Los desafiantes de la semana fueron Tito, profesor de danza, Chucho, abogado, Oscar, deportista de alto rendimiento y Brian, agente inmobiliario, quienes son de Tuluá, Cartagena, Bogotá y Suaya, respectivamente. Los cuatro participantes de Alfa, Beta, Gama y Omega, respectivamente, se enfrentaron en el box azul. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, equilibrio y mucha pontería. El ganador fue el participante del equipo Alfa, Oscar. Luego Oscar rodó la ruleta y el equipo Alfa se ganó 6 millones de pesos. Y el castigo, el terrible corte de cabello. Por su parte, Alfa escogió a Omega para que cumpliera con el terrible castigo.